¿Qué onda gente del Taco Geek? Bienvenidos a una taco recomendación más. En esta ocasión, y como ya lo vieron en el título, les tengo esto, a la casa de Wolverine o bien Hunt for Wolverine. Pero bueno, antes de hablar del cómic, les tengo que aclarar dos cosas. Número uno, esta no es completa la saga de Hunt for Wolverine. Estos son solo los números que publicó Televisa, que de hecho solamente es un one-shot y una miniserie. Entre otras cositas que realmente no tienen importancia, pero bueno. La miniserie que se maneja en este hardcover es Hunt for Wolverine, Mystery in Madripoor. Sí, Mystery in Madripoor. Y sí, trae dos one-shots, que son Hunt for Wolverine número uno y Hunt for Wolverine Dead Ends. Pues, número uno, obviamente, es un one-shot. Pero, bueno, eso nos lleva a la segunda cosa que tengo que aclarar. La taco recomendación no solamente es para recomendarles cosas buenas, sino también para hablarles de las malas. Para que así se den una idea, pues, general de cómo son las cosas y ya decidan si lo evitan, si lo leen, si lo compran o no lo compran y demás. Y bueno, The Hunt for Wolverine, Mystery in Madripoor y los dos one-shots, pues, pertenecen a esta categoría de cosas malas. Que, pues, te digo, por si quieres saber cómo son, si tienes curiosidad o, bueno, pues, si estás indeciso. Y, pues, sí, te adelanto que Hunt for Wolverine, Mystery in Madripoor es pésima. Pero, bueno, ahora sí, vamos a hablar sobre este hardcover. Básicamente incluye el primer número de Hunt for Wolverine, que es un one-shot. En este one-shot vemos cómo es que los X-Men van a ver la cabaña donde estaba el cuerpo de Wolverine en Adamantium. Y ya no lo encuentran, ya desapareció. Solamente está el cascarón de Adamantium vacío. A eso le sigue Mystery in Madripoor, que básicamente reúne a un equipo de X-Men femeninas que van a Madripoor para buscar a Wolverine. Ya que pensaban que era uno de los lugares a los que podía ir. Y ahí se encuentran con una organización, la verdad no recuerdo el nombre, pero es importante. Y esta organización, pues, básicamente es la organización que tiene a Wolverine. De hecho, sí, creo que sí lo dicen explícitamente. Si no, pues, ya les di el spoiler, pero igual no importa. Y, pues, después, Dead Ends número uno. Bueno, justo como su nombre lo indica, los héroes no encontraron nada en ningún equipo. Porque cabe aclarar que en el Hunt for Wolverine, toda la saga, son varios equipos. Aquí solo es uno. Pues, ningún equipo encontró nada. Era un equipo de las X-Men, uno de Daredevil y uno de Iron Man. Y no encontró nada. Aparte hay otro de villanos, pero ese no cuenta. Y, pues, la verdad es que de todas las miniseries, esta Mystery in Madripoor es la peor en todos los aspectos. Porque ni siquiera el arte es bueno. O sea, tú podrías pensar que, bueno, por lo menos el arte me va a parecer bueno. Pues, no. La verdad es que es pésimo. Es horrible. Es horrendo. Es peor que el arte de Ramos. Bueno, el Ramos no dibuja mal, honestamente. Entonces, ¿se los recomiendo? No. La verdad es que no. No podría recomendárselos. Sería una pasadez de lanza si se los recomendara. Porque es horrible. O sea, creo que es a lo mejor importante. De hecho, por eso lo publicaron aquí, esta. Porque sí es importante para el cómic de El Regreso de Wolverine. Pero eso es lo único destacable que tiene. Porque en general es horrible en todos los aspectos. Entonces, bueno. Vamos a ver el arte del cómic para que se den una idea de por qué es tan horrible. Pues, bueno, aquí está. A la casa de Wolverine. Hunt for Wolverine. La verdad es que no deben dejar que la portada los engañe. Porque sí se ve épica y se ve muy bien hecha. Y pues, obviamente va a estar muy bien hecha si es Steve McNeven. Pero el arte por dentro es horrible. Al menos en Mystery in Madripoor. Vean. Vean esta clase de arte. Es realmente asqueroso. O sea, es horrible. ¿Por dónde lo ves? Es horrible. Ni siquiera por eso se salva. O sea, a ver. Dios santo, no. Se ve que es de esos dibujantes que pues, como es barato, pues lo contrataron. Aquí ya es otro artista. Pero tampoco es como que esté muy bien. O sea, se supone que este es Tony Stark. Y parece Stephen Strange. Y pues, básicamente es esto. Aquí también está. Ah, bueno. Sí, vean. Les digo, al final Wolverine sí sigue vivo. Trae portadas. Trae algunas páginas. Las que eran como escenas post-credito. Bueno, tipo escenas post-credito. Que salía Wolverine. Y ya. Aquí está el primero, el de Dove Wolverine. Ese sí está bueno. La verdad, ese one-shot sí está bueno. El segundo que incluye... Ay, dos, tres. Pues bueno, aquí está básicamente. Sí tiene algunos paneles buenos. Como este de Psylocke y Wolverine. Pero en general, creo que pueden... Creo que incluso es bastante evidente que es un mal trabajo. O sea, el arte es... Como que sobreestilizado, digamos. Como que intenta copiar ese estilo de Amerimanga que a nadie le gusta. Pero pues, lo siguen haciendo por alguna razón. O sea, a ver. Parece que Wolverine tiene la máscara de Batman como cabello y así. La verdad no creo extenderme mucho. Porque les digo, es una serie que no vale la pena. No vale la pena por nada del mundo. O sea... Si pueden evitarla, háganlo. Si son fans del personaje. Pues no se los recomiendo, pero la pueden leer. Y... Pues bueno, esta es la segunda entrega de la trilogía de Wolverine. De la muerte y el regreso de Wolverine. Vean, les digo. Hay algunos paneles que son buenos. Pero en general, el arte es pésimo. O al menos no es de mi agrado. Honestamente. Entonces, pues bueno. Básicamente, esto es... Hunt for Wolverine. Y les digo, las portadas se engañan. Porque la portada esta está muy bien dibujada. Pero lo que está aquí, no. Es horrible. Entonces, pues... Y de hecho, vean. O sea, los rostros son literalmente idénticos. O sea... Aquí. Y aquí. Entonces, pues sí les digo. Evítenla si pueden. No, realmente no es como que... De hecho, ni siquiera es tan necesaria. A menos que quieras leer la trilogía de la muerte y el regreso de Wolverine. Completo. Pero si no, pues... Puedes saltártelo sin problemas. Entonces, pues bueno. Eso es Hunt for Wolverine. Y pues hasta aquí la taco recomendación del día de hoy. Ya sabes que si te gustó, le tienes que dar like. Compartirlo y suscribirte para más contenido así. En la parte de la descripción te voy a dejar los links a mis redes sociales. Y a los demás canales que conforman la familia del Taco Geek. Para que vayas y te suscribas. Recuerda dejarme en los comentarios qué tal te pareció el video. Si te gustó, si no te gustó. Si ya leíste esta saga. Si ya no la leíste. Y pues bueno. Mi nombre es Ajax. Y soy el Taco Geek. Hasta la próxima.